El venemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Choluteca destaca que en las últimas 24 horas se han atendido a tensiones menores. El Cuerpo de Bomberos durante las últimas 24 horas hemos realizado lo que fueron la atención de tres incendios en Zacateras que se registraron el día de ayer, una que se registró en Residencial Andalucía, Residencial Honduras Pacific y en Barrio El Porvenir, donde se trasladó unidad contra incendios hasta estos barrios y se logró controlar estos incendios en Zacateras. De igual manera pues el día de ayer en horas de la mañana se nos entregó la ambulancia que estaba en el taller, es por eso que ya en horas de la noche estábamos ya activos, se nos reportaron mediante el reporte del 911 dos accidentes, uno que se registró en la carretera salida al municipio de San Marcos de Colón, ahí frente a la colonia Manuel Fernández, un accidente de motocicleta, se trasladó a ambulancia hasta este sector y se realizó la evaluación a paciente masculino de 36 años de edad, el cual presentaba pues algunas laceraciones en sus extremidades superiores e inferiores, brindando la atención prehospitalaria en el lugar y rápidamente fue trasladado hacia el Hospital General del Sur. Y asimismo atendimos un accidente tipo colisión en el anillo periférico, ahí frente a la entrada de la colonia Alto del Periférico, donde este accidente se había registrado entre una motocicleta y un vehículo, donde resultó lesionada una persona del sexo masculino de 22 años de edad, quien presentaba una herida abierta en su cabeza, se controló el sangrado por paramédicos y rápidamente pues fue llevado hacia el Hospital General del Sur. De esta manera, el Benemérito Cuerpo de Bomberos permanece pendiente ante cualquier emergencia que pueda suceder en las próximas horas. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Nemías Córdoba.